¡Suscríbete! Así que algún secreto deben de guardar en la portería Es imposible pensar en un equipo que encaja 6 goles en un año Solo porque el portero está haciendo buenas actuaciones O quizás el truco esté en que algún defensa sea tan bueno como el mejor del Barcelona ¿Quién diría usted que es el araujo de este equipo? ¡Uf! ¿El araujo de este equipo? Uno que jugaba en la morilleta, ¿cómo se llama? Aymar, ¿puede ser Aymar? Aymar, yo creo Nuestro veterano defensa Aymar El 21 Aymar Por unanimidad, Aymar Sagasti-Belsa es el araujo del baracaldo Tal vez este central de 38 años no sea el único motivo que explique el gran momento del conjunto gualdinegro Pero que es un pilar fundamental, es tan cierto como que el agua moja Y si alguien tiene dudas, él las despeja todas Las veces que haga falta Aymar está para todo ¡Balón, balón, balón! ¡Bien llegó, balón! La colocación es su pasión Su orden hace la vida más fácil a Aymanol Un entrenador inquieto Que a pesar de tener cinco asientos libres en el banquillo Prefiere la comodidad de una nevera Al más puro estilo de Bielsa o Luis Enrique Normal entonces que a pesar de predicar en la tierra de Javier Clemente No justifique un patapum para arriba porque sí Calma ¿Qué fue lo que trajo la segunda parte al baracaldo? Calma, sí Pero nunca relajación ¿Y quién mejor que él para transmitirlo al resto? Aymar se lleva este meneo Y aún así Es el rival quien sale peor parado Con el Araujo del Baraca has topado La sentencia Con otra portería cero del equipo que menos encaja de todas las categorías Mientras que su perseguidor en Almería 3-0 y 1-0 O lo que es lo mismo Nos han metido seis al Barça ocho Pues bueno, que siga ahí Un récord muy difícil de hacer Unos registros en parte gracias a Aymar Vaya partidazo has hecho Bueno, pues no lo sé Las sensaciones personales quizás no han sido las mejores Así es, amigos El hombre que todo lo despeja No está conforme con su partido Bueno, despejar sí Pero meter en el campo no muchas Todavía puede dar más Quizás sea ese el secreto que guarda el baracaldo ¡Suscríbete al canal!